Hora cero, comienza la aventura, ahí está un gallina, mira la gallina ahí, preparándose para un evento histórico. Conta, ¿qué estamos haciendo? Si es acá o no, vamos a ver, y si no, bueno, si no a otro lado, para empezar a caminar la cancha. ¿A dónde vamos? Al Maracana, papá. Papá, ¿a jugar contra un equipo chico, no? Sí, sí, porque era donde yo me lérate. No, no, por eso te digo, por un equipo chico aquí de Brasil. Que se preparen, que se tenga miedo, que empiecen a tener miedo. El chodo más grande del mundo, dice. Genial, tenemos una semana de joda ahora en Río con el amigo Cristian. Acá yo, con la filial pirata celeste de Brasil, de Brasil, en un evento protocolar, de mucho respeto hacia la otra fuerza cordobesa. Con sede en el estadio Kempe, yendo del Maracana, saliendo de aquí un ratito. De aquí, de la rodovieria, de Baleo Camboariú. Mate. Un montón de cosas que en los bolsos nuestros. Todos chetos. Todos re chetos. Realmente no pude encontrar la camiseta de talleres. Sé que está en algún lugar de la casa. Porque tenía dos que me dejaron dos cordobeses. Pero no las puedo hallar. Bueno, estamos aquí. Ahora en el café de expreso. A media hora de embarcar ahora en el Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz. Ocho ruedas. Patrocina este momento Ibirama Falls. El chabón se compró un chocolate amargo, o medio amargo, metemos atrás, para que vean cómo no se prive de nada. Es para traer suerte, la cábala, ¿no? La cábala. Yo soy muy dulce, yo tengo que cortar la cámara distraída ahora. Ah, la verdad, ¿no? Con, sí, camas de soltero pusiste, ¿no? Acorda que son muy dulces. Vale, papá. Es más, un diombo en el medio. Sí, sí. Con la bandera de instituto. O menos. Ya llevamos como 65 horas de viaje de bondi. Lo usábamos anoche con un bondi que venía de Córdoba charteado. Dicen que salieron sábado a la noche. Nosotros salimos ayer a las 2 de la tarde. Son las media y media, no sé cuánto día. Mirá cómo están ahí. Persona, gente. Deshidratada. Con la hueca pegada. Arrepentido de no haber venido en avión. Subió la cara. Nos revisó de arriba a abajo porque se fue, no qué sé lo que es. Y todavía no, todavía no. Y llegamos a la otra. Y aquí un poquito más informaciones. Hay una chica re linda ya en la moto. Que están tan cansadas como nosotros. El tránsito de la bosta. Y mira qué sigue. Bueno, buen juego. Buen día, joven. ¿Va a ganar también? Estamos a bordo de un taxi aquí. ¿Cómo es tu nombre? Sandro. Con Sandro, flamenguista. Falando que el Flamengo no está muy bueno. Dice que tenía 10 chances de perder. No, no, vos torce por taballero. No eché las pelotas. Soy pirata, pero vamos por taballero. Córdoba. ¡Vamos, talleres, en azul! ¡Gin azul! ¡Vámona! ¡Un gauchoso, no fue en basco! ¡En basco! ¡Vamos acá! ¡No, no, 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 no. ¡Ahí lo tenemos, Cristian! ¡En su salsa! Documentando en este momento Córdoba en su esencia, Córdoba en su esencia, estoy escuchando unos cuartetos ahí, no estoy viendo la Priti, nadie sacó ninguna Priti todavía. ¡Mirá! Mirá los chabones acá, el homenaje, el homenaje, 4-1, sí, sí, dale. Bueno, estamos mostrando aquí el quillé, el quillé gallina, aquí estamos en un día hermoso de calor, hasta allá vino nuestro, acá va de llegar el navío de suquía ya, Acá va de llegar el navío de suquía, que está aprovechando la creciente, apreciando la creciente de las lluvias de los últimos tiempos, conseguimos lanzar el navío allá atrás que viene. Mirá el asentamiento de acá, los chabones. A ver dónde flamea, contame, uy, mirá allá, abajo de la bandera inglesa, a fondo, a fondo, a fondo. Bueno, bueno. No estoy viendo Fernes, loco, no estoy viendo Fernes, yo, no, no estoy viendo Fernes, mucho, sí, mucho cordobeses, mucho cordobeses, pero no estoy viendo Fernes, ni Priti, ni nada de eso acá, loco. No la, a ver, mostrá. Mucha logística, más fácil la viernes. No, no, bueno, pero acá no es por fácil, si fuese por fácil lo hubiésemos quedado viendo loco. Apunta ahí. Si fuese fácil lo hubiésemos quedado viendo loco en la tele, culiao, mirá lo que han hecho. No es por, no es por fácil esto. Esto es por pasión. A fondo, loco. No, el calorazo que está haciendo. Calorazo, loco, no estoy viendo Fernes, no estoy viendo nada, todo eso es cerveza, loco. ¿Qué pasó, boludo? No, finalmente uno, loco, acá uno que tiene, boludo. Claro que sí, boludo, mirá, yo pensé que era, yo pensé que era un mito. Para la red saca más tarde, mirá. Ah, no, el agua, agua, agua. Toma el sema de la santa, toma el sema de la santa. La sangre de Cristo, perdóname. Qué hermoso, boludo, felicitaciones, loco. Gracias. Felicitaciones, mucha suerte. Mucha suerte. Va, 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 unico. Es un sueño, lúper.